Hola mis amigos como han estado hoy les traigo otro vídeo más de cómo ganar dinero sin invertir y esta vez vamos a hacerlo con una técnica en youtube de una manera fácil donde vas a poder generar en promedio 177 250 dólares dependiendo de cómo tú la apliques así que vamos con el vídeo muy bien ya estamos en nuestra pantalla de nuestro amigo google y qué es lo que vamos a hacer hoy te quiero enseñar una estrategia en la que un canal pequeño de youtube te traje un canal pequeño para que veas que la técnica funciona un canal pequeño de youtube un canal nuevo y ha logrado ya monetizar con esta estrategia que te voy a mencionar en este momento ahora revisemos el canal el canal se llama sanación musical este canal lo que hace es reproducir pistas de audio con música instrumental en la que te lleva a un estado de relajación profunda quiero que revises primero el canal vamos a hacerlo ahorita en vivo te vas a ir al canal de ellos sanación musical y te vas a dar cuenta que el canal es literalmente pequeño tiene apenas 4 mil 450 suscriptores y lo que más me llamó la atención es que apenas tiene 28 vídeos y ha tenido un crecimiento exponencial desde el mes de enero junio bueno en fin ha tenido un crecimiento exponencial sí y mira sólo con 28 vídeos ya ha conseguido 415 mil visualizaciones en los últimos 30 días ahora lo más sorprendente de todo es que solamente tiene 28 vídeos y el tiempo en el que él ha subido el primer vídeo ha sido hace cuatro meses esta persona se ha dedicado a este canal en qué tiempo subió los 28 vídeos bueno pudo haberlos hecho todos los días pasando un día dos veces por semana en fin él se organizó y tiene mira el más nuevo tiene 21 horas y apenas tiene 38 visualizaciones es normal porque es un vídeo nuevo pero sus vídeos como tal tienen bastantes visualizaciones sobre todo este de aquí considero que este vídeo ha sido el que lo impulsó lo catapultó a la cantidad de suscriptores que tiene y lo más interesante de esto es que este canal en tan poco tiempo ya ha monetizado vamos a ir a nuestra herramienta social blade y vamos a ver algo muy muy llamativo en este canal pones el nombre del canal que es sanación musical y lo que te iba a decir lo llamativo es que este canal ni siquiera tiene un nombre no le ha puesto todavía un nombre personalizado es decir que él aún con un nombre personalizado con cuatro mil cuatrocientos cincuenta suscriptores ya consiguió monetizar lo que él haga de aquí en adelante va a ser solamente ingresos 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 y más ingresos mira este canal en promedio factura mensualmente entre 76 a 1200 dólares y en el año va a tener un ingreso estimado de entre 906 dólares y 14 mil 500 dólares o sea en tan poco tiempo ya logró la meta si él pudo hacerlo pero tú también lo vas a poder hacer ahora fíjate en algo fíjate en algo el vídeo que lo ha llevado a esa cantidad de reproducciones el vídeo que lo catapultó mira esto es importante yo estoy usando vida y que es una herramienta que me permite ver la optimización que le hacen a los vídeos y él mira no tiene seo es decir el vídeo no está optimizado no tiene etiquetas no tiene ni una etiqueta ni una sola etiqueta y las únicas etiquetas que tiene son las del canal y no están relacionadas con música medicinal es decir este señor o esta señora no sé el dueño del canal en todo caso ha crecido de una forma exponencial y ya logró monetizar entonces si él pudo hacerlo en poco tiempo tú también lo puedes hacer cómo lo vas a hacer bueno necesitas ir a esta página primero pixabay y en pixabay vas a buscar vídeos de paisajes sí por qué vídeos de paisajes porque necesitamos algo relajante pixabay te permite tener vídeos e imágenes libres de copyright que tú la puedes reutilizar si no hay problema entonces vas a buscar vídeos de paisajes porque es algo relajante en la categoría de vídeos y lo vas a descargar a tu computador yo ya seleccioné uno que fue el que viste hace un momento en la pantalla y fui adelantando un poco para explicarte más rápido en este vídeo entonces mira yo descargué ya un vídeo a mi computador un vídeo gratis mira este vídeo que está acá que se ve bonito un atardecer se lo ve así relajante chévere no y la otra herramienta que vas a utilizar se llama son cool son cool vas a abrir una cuenta y vas a buscar ese tipo de música pan flute o música de flauta una cosa así no que sea libre de derecho de copyright para que no tengas inconvenientes en el copyright le puedes poner para compartir o para uso comercial si lo pones para compartir el creador de esta música va a ganar porque tú le estás dando más exposición a su audio para esto vas a tener que poner la dirección del audio en los créditos de la descripción de tu canal ya lo vamos a ver más adelante si lo pones para uso comercial te recomiendo que también pongas en la descripción quién es el autor hace un momento viste que estaba cargada ya una pista de audio que es este de aquí que me pareció bastante interesante porque es una música bastante relajante quiero que la escuches un momento es así como música zen con música oriental que te lleva un estado de relajación y si le sumas al vídeo que está aquí y lo empiezas a ver a ver a ver a ver a reproducir entonces tu cuerpo va a llegar a un estado de relajación y vas a poder dormir mejor quitarte un poco el estrés en este tiempo que estamos tan estresado por esta situación que afecta a todo el mundo entonces qué es lo que vas a hacer vas a utilizar un editor de vídeo en este caso yo estoy utilizando filmora 9 tú puedes utilizar cantasia puedes utilizar movie maker puedes utilizar da vinci puedes utilizar cualquier editor gratuito en el internet hay varios yo estoy utilizando filmora para este ejemplo que es lo que hice importar el vídeo y el audio que te mencioné hace un momento lo vas a hacer de aquí desde importar archivos multimedia esto puede ser dependiendo de el editor de vídeos que tú utilices entonces importas el vídeo y se viene acá importas el audio y se viene acá como ves el audio es mucho más largo que nuestro vídeo entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar el vídeo y lo vamos a copiar y lo vamos a copiar varias veces hasta completar el mismo tiempo de nuestra pista de audio sí de esta manera aquí está de esta manera ya tenemos tanto el vídeo como la pista de audio al mismo tiempo entonces quiero que te fijes en el recuadro superior acá arriba quiero que te fijes en esto para que veas cómo va a quedar nuestro vídeo vamos a darle play un momento y entonces va a ir así mira sencillo muy fácil de hacer muy rápido de hacer esto tú cuando ya lo tengas así listo lo vas a exportar y vas a generar un archivo va a generar un archivo de vídeo bueno déjame aquí va a generar un archivo de vídeo lo exportas y lo haces un archivo de vídeo y ese archivo de vídeo lo vas a cargar nuevamente aquí vas a quitar esto y vas a importar tu archivo de vídeo aquí y lo vas a reproducir el tiempo que tú consideres para el vídeo que tú vayas a crear puede ser media hora 40 minutos una hora te recomiendo que lo hagas de una hora en adelante porque porque vas a tener mayor tiempo de reproducción mayor tiempo de exposición y tus usuarios van a permanecer mucho más tiempo en el canal cuando termines hacer esto vas a exportar este segundo vídeo y ese segundo vídeo es el que vas a subir a tu nuevo canal de youtube una vez que lo hagas vas a empezar a optimizarlo te voy a dar una reseña rapidita de cómo utilizar optimizarlo perdón vas a poner en el título vas a poner música relajante para dormir por decirte algo y en las etiquetas en las etiquetas de tu vídeo vas a poner música relajante música para dormir música para quitar el estrés lo grabas y lo publicas una vez que esto empiece a circular lo compartes en tus redes sociales una vez que esto empiece a circular vas a hacer que tu vídeo se empiece a monetizar pero ojo no solamente un vídeo como viste él tiene 28 vídeos te recomiendo que hagas más de 30 vídeos para que esto empiece a circular en youtube el algoritmo de youtube te ubique y empieces a tener mayor exposición y obviamente puedas llegar a la monetización si el vídeo te gustó hasta aquí compártelo con tus amigos suscríbete al canal y recuerda poner tus comentarios ahora quiero hacer una pausa y quiero invitarte a una conferencia totalmente gratis que estamos dando con mi amigo y socio francisco bustos en la que te voy a enseñar los tres pilares fundamentales para poder crear un negocio rentable en internet que te genere mínimo mínimo de 500 a mil dólares mensuales utilizando tus redes sociales el enlace de la suscripción para la conferencia va a estar debajo de este vídeo suscríbete rápido a la conferencia porque en realidad tenemos 100 puestos disponibles todos los días liberamos 100 puestos para la conferencia en este momento que tú veas el vídeo no sé cuántos puestos ya estén disponibles y lo que tienes que hacer es tomar acción muy muy rápido para que no te quedes fuera de la conferencia por el momento es todo espero que el vídeo te haya gustado compártelo suscríbete a mi canal y comenta porque tus comentarios para mí son muy importantes bye